Bienvenidos a Reina Turca Novelas, hoy os traigo las últimas noticias de nuestras series turcas. Oficialmente llega a su final la serie Berkukuk Bunyi, Un poco de luz del día. Esta serie de la preciosa pareja Elififirat, llegará a su final el lunes 5 de junio en su capítulo 36. Esperemos le den un bonito final a esta pareja. Serie Kralice. Este drama actual interpretado por Burku Osvert y Gokeyan Alkan, no ha tenido mucha repercusión y se decidió tristemente ponerle fin en el episodio 11, el día 31 de mayo. Serie Adim Farah. Pronto su final de temporada. Tan solo queda un día para ver el episodio 14 de esta bonita serie dramática. En el avance de este último capítulo, Farah desvela a Tehir los secretos de la verdadera historia del asesinato de sus padres. Increíble la actuación de Engina Kurek, mostrando el sufrimiento de Tehir, que sabiendo la verdad, estará decidido en acabar con la vida de Ali Gali. Un último episodio lleno de emoción y venganza. Estoy segura de que nos quedaremos con muchas ganas de más. Dale a like si te gustó y suscríbete.